Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Toni por la presentación y por organizar este evento y por contar con nosotros. Como Toni ha dicho, tanto Adrián como yo trabajamos dentro del proyecto COCA y estamos responsabilizados de la parte de ejercicio físico y como el ejercicio físico puede mejorar la salud en diferentes personas, en la población en general y también en las personas con TDAH. La presentación se divide en dos partes. Una primera parte que habla del ejercicio físico en la población en general, cómo puede mejorar la salud de las personas en general y una segunda parte que es más específica aplicada al TDAH. ¿Por qué hago esta primera parte? Porque cualquier beneficio del ejercicio físico en la población general es beneficio también en las personas con TDAH. Por tanto, quiero dar algunos de los resultados más llamativos o más recientes que demuestran o de la evidencia que demuestra la importancia del ejercicio físico para la salud. Bien, en ese primer bloque hay un movimiento a nivel mundial que se llama Exercise Medicine, el ejercicio como medicina, como tratamiento. Y bueno, está basado un poco en esa evidencia de que tiene un efecto sistémico en muchas partes del organismo o en muchos órganos y sistemas distintos del organismo. Bien, vamos a ver si realmente el ejercicio es medicina y para ello, si efectivamente es medicina, tiene que tener un efecto sobre la salud en diferentes dimensiones. Y a mí me gusta ver la salud como desde un punto de vista más físico, que sería pues toda la parte de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, etcétera. Una parte más de salud mental y otra parte muy relacionada con la salud mental que es la cognición, el rendimiento cognitivo, el cerebro. Bien, en esa tridimensional vamos a ver alguno de los estudios de hacer ejercicio físico o tener una buena condición física. En primer lugar, es importante plantearnos la importancia de la inactividad. Inactividad es cuando no realizamos el mínimo de actividad física que se considera saludable, se nos considera inactivos. Es un término diferente al sedentarismo, que es cuánto tiempo pasamos al día sentados. Hay muchos de nosotros que por nuestro trabajo tenemos que estar muchas horas del día sentado, pero luego tenemos la oportunidad de salir a hacer ejercicio físico. Bien, entonces se puede ser sedentario y activo a la misma vez. Entonces la actividad física a nivel mundial, hay un estudio reciente que nos demuestran que realmente es muy importante y vamos a ver cómo importante es si lo cuantificamos en términos de vidas que podrían salvarse a nivel mundial si consiguiéramos reducir el porcentaje de personas inactivas en el mundo. Bien, esta persona, Amy Lee, que pone líderes de pensamiento, trabaja en Harvard y es una de las epidemiólogas que ha hecho por algunos de los avances más importantes en este ámbito. Y en uno de los estudios publicados en una prestigiosa revista hace ya algunos años, en el 2012, estudió qué pasaría si consiguiéramos reducir en 10% el porcentaje de la población que es inactiva. Es decir, si de cada 10 personas consiguiéramos convertir una de inactivo en activo. Bien, pues eso a nivel mundial se traduciría teniendo en cuenta la asociación, la evidencia que existe del link entre la actividad física y la salud. Reducir en 10% la población los niveles de inactividad se traduciría en medio millón de vidas más salvadas. Es decir, traducido en mortalidad reducida en aproximadamente medio millón de vidas que se salvarían si consiguiéramos convertir a población más activa. Y si hiciéramos eso, digamos, una estimación más conservadora, una estimación un poquito más optimista y mediante una serie de políticas, no de hoy para mañana, pero a lo largo del tiempo, consiguieramos una población más activa reduciendo un 25% de las personas inactivas y convirtiéndolas en activas, estaríamos hablando de un millón punto tres de vidas salvadas cada año. Bien, si esto además lo queremos traducir en la parte que a veces más convence a nivel de política o de los que toman decisiones, tenemos otro estudio en la misma revista que se publicó cuatro años después que hizo un análisis del coste en términos económicos en términos de vida salvada. Y los resultados fueron también impresionantes. Podemos ver que 53 billones con B de dólares, se expresó en dólares, al año es el coste que tiene la inactividad para la población. Es decir, la inactividad está asociada con mucha enfermedad que tiene un coste hospitalario y de medicación, de medicamentos, etc. Pues todo eso estimado en valores económicos, se estima que es 53 billones por año. Bien, eso a nivel general, pero vamos a entrar un poquito más. La actividad física y la condición física son dos términos distintos. Una es la cantidad, la actividad física es el movimiento, cualquier movimiento que aumenta nuestro gasto energético. Cuando más actividad física, más gasto energético. Y la condición física es algo que tiene un componente genético, igual que cualquier otra condición, y que es modificable principalmente mediante la actividad física y otros factores, nutrición, estilo de vida saludable. Bien, vamos a hablar de cómo es importante es tener una buena condición física, mantenernos en forma. Bien, concretamente dentro de la condición física hay diferentes componentes relacionados con la salud y uno de los principales es la capacidad aeróbica o capacidad cardiorespiratoria. La capacidad que tenemos de hacer un esfuerzo por tiempo prolongado, sea andar, bicicleta, nadar, subirnos en spinning, si vamos al gimnasio, aeróbics, etc. Bien, fijaros, esto es un estudio ya clásico, pero se considera el estudio de referencia en cuanto a condición física y salud. Se publicó en Llamath en el año 2009, en el que revisaron toda la literatura que existía hasta el momento para ver si las personas que tenían una mejor capacidad aeróbica tenían menor riesgo de morir en el futuro de forma temprana o de forma prematura. Y esto es un metaanálisis, un metaanálisis que resume todos los estudios que había hasta la fecha. Cada puntito es un estudio que nos dice cómo a medida que aumentaba una unidad la capacidad aeróbica de las personas, medida con un test en tapiz rodante incremental máximo, como los test que le hacen a los deportistas, pues la mortalidad se reducía en un 15%, por cada unidad que aumentaba de capacidad aeróbica a la persona. Bien, como veis todos los estudios están en la misma dirección y no hay ni uno solo que se vaya al otro lado de la línea, que quiere decir que todos mostraban un efecto preventivo desde el punto de vista de mortalidad en aquellas personas que tenían más condición física, más capacidad aeróbica. Ha habido muchísimos estudios después de ese metaanálisis, pero uno mucho más reciente, publicado en Circulation por la Asociación Americana del Corazón, dice, importancia de evaluar la capacidad aeróbica, el fitness como una señal vital clínica. Dice, ya el nivel de evidencia acumulada es tanta que la condición física debería ser algo que se evalúa a nivel clínico, igual que se mide la presión arterial, igual que se hace una analítica sanguínea, igual que se mide si la persona tiene obesidad o no. Pero aún no ha llegado a la práctica clínica. Aquí hay un llamamiento, un posicionamiento de la sociedad americana diciendo, ya existe mucha evidencia científica, tenemos que dar este paso, ¿no? Bien, y siguiendo en esta línea algo que probablemente muchos a veces no hemos planteado y es, bueno, yo estoy, la obesidad es un problema, todo el mundo lo conoce, si yo estoy delgado, estoy sano. ¿Vale? Pero aquí me os planteo una pregunta que es, ¿quién está más sano? ¿Una persona delgada pero que tiene una baja forma física? ¿Una persona obesa con una buena forma física? Pues eso es una pregunta que testamos en un estudio que se publicó hace un par de años aproximadamente, en Circulation Research. Y de forma muy resumida podemos ver aquí personas con normopeso a la izquierda y personas con obesidad a la derecha. Normopeso, obesidad. Y luego el triangulito rojo serían las personas con una baja condición física y el circulito azul serían las personas con una buena condición física. Ahora, en el eje Y tenemos el riesgo de tener una enfermedad y de morir por enfermedad cardiovascular. ¿Vale? Cuanto más alto está el punto reflejado en la gráfica, más riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Bien, podemos ver cómo para una persona con normopeso, si tiene una buena forma física, sería el punto azul, tiene mucho menos riesgo, hasta tres veces menos riesgo de morir por enfermedad cardiovascular que una persona con normopeso en baja forma. Y también podemos ver que una persona obesa, con obesidad, en buena forma física, tiene incluso menos riesgo que una persona con normopeso en baja forma física. ¿Qué nos dice esto? Que la condición física y la obesidad son dos factores que interaccionan entre ellos y una buena forma física puede reducir dramáticamente el riesgo que tiene una persona obesa, hasta tal punto que puede tener incluso menos riesgo que una persona delgada. El mensaje para llevarnos a casa sería que estar delgado puede no ser suficiente. Una forma física puede predecir más incluso el nivel de salud futura o de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y la fuerza, que es otro aspecto importante, si vamos al gimnasio, a quien le guste, a entrenar y a trabajar la fuerza muscular, ¿cómo es importante desde el punto de vista de la salud, no del rendimiento deportivo? Bien, pues en un estudio que realizamos hace unos años con un millón de participantes en Suecia, usando unos registros suecos que tienen con muchísima información y muy interesante, vimos que el nivel de fuerza que tenían los adolescentes entre los 16 y los 19 años predecía el riesgo de morir por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular. Y además lo comparamos con el índice de masa corporal, porque es el que siempre conocemos. Y aquí podemos ver que la fuerza de las piernas, que es lo que hay en el eje Y, de 1 a 10, más fuerza. Aquí estarían los que menos fuerza tienen y aquí los que más fuerza tienen. Y aquí en el eje Y tenemos el riego de morir por cualquier causa, de forma prematura. Bien, podemos ver que las personas que tienen una fuerza media-alta tienen en torno a un 20% menos riesgo de morir por cualquier causa. Y a la derecha está el índice de masa corporal. Y he puesto una línea azul, pues simplemente para ver que efectivamente la fuerza, una baja fuerza, es un factor de riesgo futuro tanto como la obesidad. Antes hemos hablado de la capacidad aeróbica, ahora hemos hablado de la fuerza. Los dos son importantes. Y vamos a seguir avanzando en esa línea. En ese concepto de salud general hemos visto que la actividad física, la condición física está relacionada con la salud física. Pero vamos a ver que sabemos a nivel de salud mental. Y siguiendo con ese mismo estudio del millón de suecos, vimos también que el nivel de fuerza, y aquí fuerza está medido con un test de fuerza del tren inferior, de las piernas, o un test de prensión manual. Y vemos, aquí lo que tenemos es el riesgo de tener un trastorno, un diagnóstico psiquiátrico en el futuro. ¿Cómo la fuerza en la adolescencia predice tener algún tipo de diagnóstico psiquiátrico en el futuro? Todos incluidos. Bien, y vemos como hay una curva descendente. A mayor es la fuerza, menor es el riesgo de tener un trastorno psiquiátrico en el futuro. Con lo cual la condición física parece relacionarse con la salud física, pero también con la salud mental. Y la principal causa de muerte en personas jóvenes no es la enfermedad cardiovascular ni el cáncer, que son las principales causas de muerte en edad más avanzada. Es el suicidio en muchos de los países en Europa. Bien, pues si miramos con el suicidio, puesto que la fuerza era predictor de enfermedades psiquiátricas en el futuro, pudimos constatar también que una fuerza media-alta se asociaba con un 30% aproximadamente menos riesgo de morir por suicidio. No de intento, sino de suicidio consumado. Y siguiendo en esa línea, y estos son estudios muy muy recientes del año pasado y de este año, hemos sido capaces de testar también cómo la condición física predice la salud futura, pero usando un indicador de salud que es tener una pensión o una jubilación temprana por incapacidad, debido a enfermedad crónica, severa y estable. Es decir, cuando una persona tiene una enfermedad crónica severa y estable, el médico puede darle una pensión temprana o una jubilación temprana por esa enfermedad. Bien, pues vimos que, como ven aquí en esta gráfica de nuevo, a mayor en el eje X tenemos fuerza, a mayor es la fuerza, el valor 5 es más fuerza que el valor 1, menor es el riesgo de tener una enfermedad psiquiátrica que desencadene en una pensión temprana o una jubilación temprana. Y eso es para la fuerza. Y un 1,5 significa que una persona con una baja fuerza comparado con una buena fuerza muscular tiene un 50% más de riesgo de tener esa pensión temprana debida a enfermedades psiquiátricas. ¿Y qué pasa con la capacidad cardiorrespiratoria? Que estamos hablando de estos dos indicadores de salud. Bien, pues el efecto es aún mucho más grande. Esto se publicó hace aproximadamente un mes en una revista muy prestigiosa de medicina y los resultados son, como digo, aún más llamativos. Podéis ver que hay una pendiente perfecta, es decir, un efecto dosis-respuesta. A mayor es la fuerza, mayor es el beneficio. A mayor es la fuerza, cada escalón de fuerza más está asociado con una reducción de riesgo de tener un trastorno psiquiátrico desencadenante en una pensión temprana. Hasta tal punto que estamos hablando de cuatro veces más riesgo en una persona con baja capacidad aeróbica comparada con una persona con una buena capacidad aeróbica. Cuatro veces más riesgo de tener una enfermedad crónica severa que desencadena en una pensión temprana. Y he puesto al lado la obesidad, diferentes niveles, y aquí tenemos obesidad grado 1, que es la leve, obesidad grado 2, que se considera severa, y obesidad grado 3, que es la obesidad mórbida, un índice de masa corporal de más de 40, que es algo muy extremo y en muy pocas personas, especialmente en esa muestra en Suecia. Pues ese grupo tan extremo, podéis ver, que está asociado con 1,8 aproximadamente más riesgo de tener una enfermedad psiquiátrica en el futuro. Pero es que una baja capacidad aeróbica está asociada con cuatro veces más riesgo. De ahí que, pues de alguna manera, la comunidad científica empieza a hacer eco, pero aún esto tiene que llegar a la práctica y a la sociedad. El ser consciente de que hacer ejercicio físico y tener una buena forma física es salud, tanto como otros factores de riesgo clásicos que ya se sabe desde hace muchos años. Bien, por tanto, también asociamos con salud mental. Y pasamos a la parte de cognición y cerebro, y aquí presento un estudio, una revisión que se hizo, que fue un poco un estudio de referencia en este ámbito, por Charles Hickman, con quien tenemos la suerte de colaborar. Y en la Universidad de Granada estamos haciendo algunos estudios en esta dirección. ¿Qué pasa con el ejercicio físico o con la condición física en el cerebro? Bien, uno de los estudios que hemos observado es que las formas que tienen las estructuras subcorticales son diferentes en personas en función del fitness que tienen. Concretamente, los niños con una mejor capacidad aeróbica, encontramos una serie de zonas expandidas de esas estructuras subcorticales que además están muy asociadas con el rendimiento académico, con la función ejecutiva y con algunos aspectos importantes de la condición. En otro estudio, del estudio que estamos haciendo actualmente en Granada, que se llama Active Brain, que va sobre ejercicio físico y cerebro, hemos observado, esto se publicó hace un año y pico, hemos observado que los niños con una mejor condición física tienen una mayor cantidad de materia gris en 11 regiones distintas del cerebro independientemente del índice de masa corporal que tenga. Aquí de nuevo el índice de masa corporal no predijo ninguna región de forma significativa, mientras que la capacidad aeróbica predijo 11 regiones distintas que además las correlacionamos con la inteligencia en un test que realizaron, inteligencia cristalizada y fluida, con los diferentes parámetros de función cognitiva e incluso con el rendimiento académico de los participantes, de los niños. De manera, hay asociación, y hay mucho, solo he traído algún ejemplo, de que una mayor actividad física, una mayor condición física, se asocia con mayor salud física, mayor salud mental y con aspectos de cognición y cerebro. Todo esto obviamente afecta a las personas, a todas las personas independientemente de su condición y afecta a las personas con TDAH. Si mejora su salud, si mejora su salud mental y mejora su cognición y cerebro, pues con eso es suficiente. Pero vamos a ver exactamente en personas con TDAH cuál puede ser el beneficio del ejercicio físico. Este estudio, esa referencia que os pongo ahí arriba, es que las recomendaciones de actividad física que han surgido hace unos pocos meses, que se hacen desde el Departamento de Salud Americano, que son un poco las más influyentes a nivel mundial, son el resultado de una revisión sistemática exhaustiva por un grupo de personas trabajando durante unos tres años aproximadamente, que termina en un documento que es ese que indico ahí, que tiene unas 700 páginas y unas 3.000 referencias aproximadamente, para resumir toda la evidencia científica que existe sobre actividad física y salud. Y tiene una parte concreta que le llaman Brain Health, que es salud mental, donde habla del TDAH. Y ven, revisan la literatura que existe en personas con TDAH y qué puede mejorar el ejercicio físico en estas personas. Bien, la conclusión de esta revisión sistemática es que la actividad física, que existe una evidencia científica de que la actividad física mejora dimensiones en el rendimiento cognitivo, que son unas partes concretas de la cognición que son de vital importancia para personas con TDAH. ¿Y cuáles son? Pues son concretamente, tenemos la actividad física en ese centro de la pirámide y es la atención, como uno de los síntomas centrales del TDAH, la impulsividad y también la inhibición, la capacidad de inhibir respuestas para conseguir una respuesta más acertada a continuación. Bien, todo eso mejora con el ejercicio físico. Y además, ¿cuáles son los mecanismos? Los mecanismos son múltiples. Se sabe que el ejercicio físico genera una serie de neurotransmisores, se sabe que genera hormonas como endorfinas, se sabe que genera factores o incrementa los niveles de factores de crecimiento como puede ser el BDNF, que hay proteínas que se generan en el músculo como respuesta al ejercicio físico que pasa en el torrente sanguíneo y que luego cruzan la barrera sangre-cerebro, estimulando la sinaptogénesis, la vascularización en el cerebro e incluso, y ahí hay un poquito más de duda, la neurogénesis en algunas partes concretas, especialmente el hipocampo, del giro dentado. Bien, entonces hay muchos mecanismos. Hay algún ejemplo, por ejemplo, de un electroencefalograma, que son las cabezas que se ven en azul, tras hacer ejercicio físico y tras no hacer ejercicio físico. Y se ve, de alguna manera, la activación neuronal que se produce en el cerebro como respuesta al ejercicio físico. Bien, son solo algunos ejemplos, pero quiero terminar la charla dando algunos consejos o recomendaciones específicas que hay para TDAH, personas con TDAH. Bien, las recomendaciones de actividad física son específicas en función del rango de edad. Para niños y adolescentes son de un tipo y para personas adultas son de otro tipo. Los con TDAH igual que con el resto de la población. Hay dos recomendaciones distintas. De forma muy genérica, obviamente el ejercicio físico tiene que ser individualizado a las personas, cuanto más mejor, pero de forma genérica hay unas recomendaciones, al igual que con cualquier otro tipo de tratamiento. Y en el caso de los niños tienen que tener tres componentes principales. Y los tres componentes es que el ejercicio físico, la mayor parte del ejercicio físico, que debe ser en torno a unos 60 minutos al día, tiene que ser ejercicio físico de tipo aeróbico. Los niños hacen ejercicio físico de tipo aeróbico jugando, cuando están jugando al pilla-pilla en el patio, cuando van andando o en bicicleta, o si les gusta correr cuando corren, todo es ese ejercicio aeróbico. Pero además tiene que haber ejercicio aeróbico de alta intensidad. Hay mucha evidencia de que la intensidad es un factor, un estímulo importante para todas las mejoras que hemos visto a nivel de salud. Y se recomienda que al menos actividad física tienen que hacer todos los días, a diario, pero al menos tres días en semana tienen que tener alguna actividad de tipo intenso. ¿Qué más tienen que hacer los niños con TDAH, en este caso? Pero en general también. Tienen que hacer el trabajo que estimule el crecimiento muscular, por un lado, y el crecimiento óseo, por otro. El crecimiento muscular sería el trabajo de fuerza, pero que un niño lo hace con autocarga, llevando a un compañero a la espalda, escalando por un árbol o por una espaldera, diferente tipo que supone una resistencia a vencer y es trabajo de fuerza. Y luego está muy importante el trabajo de fortalecimiento óseo. Hay quien dice que la osteopenia y la osteoporosis no son enfermedades geriátricas, sino pediátricas, que empiezan en las etapas iniciales. Porque se sabe que si se estimula el hueso en las etapas de la infancia y de la adolescencia, se alcanza un pico de masa ósea, que luego empieza a disminuir, pero si has alcanzado un pico más alto, terminas en un punto más alto que si alcanzaste un pico más bajo. Entonces, de alguna manera, es fundamental estimular al máximo el hueso en esta etapa sensible. ¿Cómo? Mediante ejercicio o con impacto. El impacto está principalmente en los saltos, en deportes como baloncesto, como bolivor, incluso fútbol o carrera. Cualquier tipo de deporte que tenga impacto continuado está estimulando el hueso. No lo tendría la natación, no lo tendría el ciclismo. ¿Qué pasa con esos niños que hagan esos deportes? Que deberían complementar ese deporte con alguna actividad que tenga un estímulo óseo. De lo contrario, se ha visto, se ha demostrado que tienen un hueso mucho menos desarrollado y más problemas osteoarticulares en el futuro. Bien, entonces esos son los tres componentes principales. ¿Y qué hacemos en adultos? Bien, pues los componentes son parecidos. La parte aeróbica y fuerza, como hemos presentado, tener una buena forma aeróbica y una buena fuerza son muy importantes para la salud. Esos componentes existen. Y también entra la movilidad, que no estaban los niños. La movilidad, el trabajo de flexibilidad o de amplitud de movimiento. ¿Por qué se empieza a trabajar en la edad adulta? Porque es algo que empieza a disminuir y especialmente cuando las personas son mayores, pues tener un rango de movimiento limitado tiene unas consecuencias desde el punto de vista de capacidad funcional importantes. Y antes de encontrar el problema hay que prevenirlo. Por eso empieza a trabajarse, no en la infancia, pero sí en las personas adultas. Bien, ¿cuánto se hace? Se recomienda al menos cinco días de semana hacer algún tipo de actividad física. 30 minutos puede ser suficiente. Andar puede ser suficiente y lo es. Hay muchos estudios y metanálisis que demuestran el efecto de andar sobre la mortalidad. Es decir, algo es mejor que nada. No hay dosis mínimas. Cualquier cosa tiene un efecto positivo y hay unas líneas, unas gráficas de esos beneficios. Entonces, de hacer nada, hacer un poquito ya hay un beneficio. Y si vas haciendo más, hay más. Bien, también hay que hacer un trabajo de fuerza entre dos o tres días en semana y trabajo de flexibilidad. Por último, decir simplemente que las características del cerebro en personas con TDAH implica o se recomienda que la actividad física tenga una serie de características especiales. Se recomienda que sea una actividad estructurada que tenga variedad. Por ejemplo, no ir a correr siempre por el mismo sitio sino cambiar el tipo de entrenamiento o de actividades. Incorporar nuevos aprendizajes desde el punto de vista motor y tener unos objetivos concretos y a corto plazo. Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en esta población. Todo ello, decir que nosotros dentro del proyecto COCA que ha introducido antes Tony pues se está haciendo un programa de ejercicio físico en vez de cara a cara se está haciendo vía smartphone y Judith va a comentarlo luego más en detalle. Nuestro grupo en Granada fuimos responsables de crear los vídeos de entrenamiento la progresión en esos vídeos en función a diferentes niveles de condición física iniciales y ella va a explicar un poquito más en detalle en qué consiste. La primera pregunta si el ejercicio realmente es medicina yo creo que la respuesta es que sí la evidencia es aplastante en algunos casos en otros está más en una etapa inicial y el mensaje que hay que llevarnos para casa es que hay que entrenar. Muy bien, con agradecimiento simplemente al grupo de Granada y a los participantes de algunos de estos estudios que os he enseñado. Muchas gracias. Me ha gustado al tiempo. Gracias. 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 Gracias.